Luego otra noticia muy importante, esto está pendiente de este tema porque lógicamente a medida que se aproxima la eliminatoria frente al PSG es importante que lo tengamos en cuenta. Y es que Pochettino acaba de comentar que efectivamente él sí que ve y analiza los partidos cuidadosamente del Real Madrid. Sabéis que muchos entrenadores tienen la fea costumbre, porque además yo creo que es mentira, o sea yo creo que no es verdad, de decir no, no he visto, tengo otras cosas que hacer, no, no he visto a este equipo, no he visto al otro. Porque cuando se van a enfrentar una eliminatoria en el futuro, lógicamente, vamos, se han visto no unos, sino 107 partidos, lógicamente lo que pasa es que le quieren restar importancia. Y Pochettino, la verdad es que en un gesto que yo creo que le honra, ha sido muy honesto y ha dicho que él los partidos del Madrid sí que se los está viendo todos, lógicamente por la cuenta que les trae. ¿Por qué? Muchos de vosotros me decíais el otro día en el directo, es que cuidado porque menuda tela que tenemos, porque el PSG nos puede ganar, no sé qué. Yo creo que el Madrid además parte como favorito, ¿vale? El PSG no es un producto terminado como el Real Madrid y precisamente por eso Pochettino lo sabe y sabe también que tiene que estudiarse muy bien los partidos, lógicamente, de un equipo que es, como decía Mourinho, un producto terminado. O sea, el Real Madrid realmente a día de hoy es un equipo que si tú te das cuenta, la manera en la que juega lo hace casi de memoria. Porque empezando por la espina dorsal, que es el medio del campo, a partir de ahí ya prácticamente no hay fallas, no hay lagunas, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿me entendéis? Así que bueno, yo la verdad es que por lo menos le elogio este gesto, que lo diga, que lo haga público y que efectivamente se ve los partidos del Real Madrid, que lógicamente a día de hoy es uno de los grandes favoritos en Champions. Otra cosa ya es que luego el fútbol es el fútbol y que pueda pasar otra cosa diferente. ¡Gracias!